Sonríe en un mundo difícil de reír, NotiVideos MX Presenta Este evento le sucedió a Roy Aceriño de Nacionalidad Argentina. Él asegura haber capturado en fotografía a una sirena en la laguna de Archigrande del Nevado de Huancayo, Perú, el día 10 de agosto del 2015, aproximadamente a las 17 horas. Y Roy nos comenta que apenas alcanzó a fotografiarle unas cuantas tomas, ya que la sirena al percatarse de su presencia, enseguida se sumergió y se fue de la zona, dándole tiempo a fotografiarle apenas en 5 segundos. Y bueno, el dato yo te lo presento, tu forma es tu criterio, tú decides si es verdad o mentira. Y si el video te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Gracias, nos vemos a la próxima.